Atención. El siguiente podcast es la unión de dos programas de diferentes días, esto debido a lo corto que duraron. Se decidió juntarlos en uno solo, pues en su momento cuando los programas salieron duraron muy poco. La razón es que hubo varios controles remotos que le dejaron muy poco tiempo al programa del vacilón. Sin más por el momento gracias por su atención y disfrute del programa. Recuerda suscribirte para más videos. Mi nombre es Víctor Sánchez, pero eso no importa, eso no importa, mi nombre no importa. Lo que importa son ustedes que ya están sintonizando el vacilón de la tierra. Eso sí importa para que vea usted. Los teléfonos en cabina 229-20105 y 229-20106. Para mandar mensajes de WhatsApp tenemos a mi fiel escudero, a mi modiguara, a mi seguridad, mi phrase full, mi salta patrán, mi monquiqui, mi pequeño saltamontes. Directamente de la fábrica de chocolates, mi umpaloompa personal. Con ustedes, damas y caballeros, la presencia de Macumbo Show. Macum, buenos días, que es burri para la mañana, niño. Adiós sabor, México querido, mañana, mañana me iré. Pero de borracho, yo creo. Oye, qué bárbaro. Buenos días, papi. Vienes muy cantante, vienes muy contenta, vienes muy rozagante, ayer te bañaste, ¿qué te pasó? Sí, te bañé. Te veo muy blanco, te veo limpio, te veo bien. Muy limpio, la verdad, muy amable. Ay, ya se me cuesta. En cabina dos veintinueve veinte diez ciento cinco, dos veintinueve veinte diez ciento seis, para su mensaje de WhatsApp veintidós noventa y nueve sesenta ochenta y siete ochenta y dos. Esos son los teléfonos de. De WhatsApp. De WhatsApp, sí. Y de cabina dos veintinueve veinte diez ciento cinco, dos veintinueve veinte diez ciento seis. Comenzamos, muy buenos días. Buenos días, mis amigos, buenos días, good morning para la mañana. Son las diez de la mañana con dieciséis minutos, diez de la mañana, dieciséis minutos aquí en el vacío de la fiera, noventa y cuatro punto uno FM. Y hoy es miércoles de chiste. Miércoles de buen humor, miércoles de vacilón, así que no se desconecte porque tenemos muchas sorpresas para todos ustedes hoy que es miércoles de alegría. Diez. Y nos vamos del otro lado del estudio, damas y caballeros, donde llega el único payaso radiofónico, el único payaso de luz, de los que no ensayan, pero aquí a ver cómo le sale. Se va, se va, se va, nunca se va. Última semana. ¿Qué dice así? Payaso rucho. Después de la tormenta. No, 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 no. No, no, dale caché. ¿Por qué cantan plano todas las frases? Un otro. Después de la tormenta. ¿Y el qué vino? Después de la tormenta. O sea, no lleva alivia, no lleva cuadratura, no lleva entonación, no lleva elegancia. Después de la tormenta. Después. La calma llegará. A ver, papi, viste conmigo. ¿Por qué obroso cerro ya? No. Después de la tormenta. A ver, háblame tú. Después de la tormenta. Después de la tormenta. Estás peor tú, niña. Estás peor tú. Es que no, no escucharon la canción, no escucharon cómo va. A ver, a ver cómo. La calma llegará. Bajan el tono, medio tono, por favor. A ver, tú, a ver, cántala tú, pa. A ver. Después de la tormenta. ¿Ya cómo cantó Rucho? La calma llegará. No, porque para leerla la lee un niño de primaria. Se le está viendo el aire ya. No, no, hijo, pero es que no la canta, no la está leyendo. Cántala, por favor, cántese la melodía. No la leas. De ti no hay nada. ¿Nada? No, ya no hay nada, Rucho, después de ti. Ya, se acabó todo, ya. Ya llegaste tú y todo arruinaste, ya. Qué barbaridad, no puede ser. Señoras y son las 10 de la mañana con 21 minutos. Rucho, buenos días. Good morning para mañana. Buenos días, buenos días. Pues ya estamos aquí con miércoles, miércoles de alegría. Miércoles, demanden su chiste. Oye, miércoles 10. Miércoles 10. Miércoles 10. Miércoles 10, en el cual, pues bueno, tenemos la oportunidad de, de, tenemos la oportunidad de, de poder estar, pues con todos ustedes, disfrutando el día de hoy a la, a la perfección y pues bueno, tenemos, tenemos, tenemos la oportunidad de, ¿de qué? De, pues de. ¿De qué era, perdón? Tenemos la oportunidad de ser mejores. Ah, la oportunidad de ser mejores, exactamente. De estar más contentos. De estar más contentos. Miércoles de relajación. Miércoles de relajación. Ya estamos acercándonos al fin de semana, que pues vamos a tener mucha actividad. Ya saben, los solteros empiecen a, a apuntarse porque se me olvidó, ¿sabes qué soltero? El soltero más codiciado de la zona poniente. El soltero más codiciado de la zona poniente. ¿Quién es el soltero más codiciado de la zona poniente? El más puro. ¿Quién es el más puro? El casto. El casto. ¿Quién es el soltero más codiciado puro y casto? El chavo Lalo. Ah, el, 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 caballero Lalo se llama. El caballero Lalo. ¿Cómo no? Caballero Lalo, que le mandamos un saludo muy especial al caballero Lalo. Saludos especiales al caballero Lalo. ¿Qué celebramos el día de hoy? ¿Cuántos días han transcurrido? Regresando del corte comercial, lo vamos a descubrir. Vámonos, mis amigos, para descubrir qué se celebra el día de hoy, qué está sucediendo, cuántos días han pasado, con la información que no sirve para nada, con el payaso Roche. ¿Sabía usted que hoy, que hoy es de noviembre, es el día trescientos catorce que ha transcurrido del año dos mil, dos mil, trescientos catorce días han transcurrido. Sí, del veinte, veintiuno. Trescientos catorce días, sí. Estamos a cincuenta y un días de terminar el año. Otra vez a cincuenta y un, dijiste cincuenta y uno, señor. No, ayer fue cincuenta y dos. Ah, ayer fue cincuenta y dos. Está malo, Lucho. Se va, se va, y nunca se va. Oye, me gustó, me gustó el chazcarrillo ese. Es una víbora. Pues sí. Ajá. Entonces, faltan cincuenta y un días por transcurrir. Sí. Y hoy estamos celebrando el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo. Ajá. Sí. Y también estamos celebrando el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer Neuroendocrino. Ajá. O sea, que es el cáncer que ataca las glándulas y todo eso. Muy bien. Entonces, hay que hacer la lucha contra el cáncer. Cómo, pues, comiendo sano y... Sí. Y vivir sano y pensar sano. Y el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo es todo lo que se está creando. Por ejemplo, ahorita, lo que es el Internet y todo lo que hace que la humanidad haya avanzado un poco. Es lo que se celebra hoy, que a nosotros... Ay, Dios mío, estaba preocupado. No me interesa nada de eso. Ajá. Perdón, qué gacho. No, pero sí está muy bonito. Está bonito, está bonito. La gente que le gusta la ciencia, que lo vea. Bueno. Hay gente que... Vámonos rápidamente, mis amigos, porque si no, esto se vuelve un desorden. O sea, no, no, no es posible. Preparado, avanzado, experimentado. Y mire usted nada más, qué barbaridad. Dice por acá, abuelo, ¿por qué estás delante de la computadora con los ojos cerrados? Le dice, abuelo. ¿Por qué estás ahí en la computadora con los ojos cerrados? Dice, porque es que Windows me ha dicho que cierre las pestañas. Muy bien, muy bien, Chascarillo, que nos envía la gente. El público nos envía los Chascarillos, los invitamos para que usted también nos envíe Chascarillos el día de hoy, que es miércoles de chistes, miércoles de buen humor. Buenos días, Víctor, qué bonita canción. Sí, la canción está muy bonita. ¿La canción está bonita? Sí, la interpretación es lo raro, ¿no? No, yo nunca dije que era. Hoy vamos a hablar... No, pues, no dices que eres cantante, pero cantas todo el día, pero no eres cantante. Porque me gusta. El que opera, pues no es médico. No, no. Y el que repara un carro no es mecánico. No, bueno. Él piensa que va a engañar a la gente. No, Víctor, a mí me gusta cantar mucho. Ajá. Mi sueño, mi sueño era... Te gusta leer mucho el karaoke, es diferente. Cantar es diferente. Ay, mi sueño, mi sueño era, este, ser cantante. Ser cantante, ser cantante. ¿A poco? Sí, quería ser cantante. Ah, caray. Pero no sé qué pasó en el camino y algo falló. A ver, a ver. Pues tú. Apaga tu celular. Ha de haber fallado, ha de haber fallado. Pero bueno. Algo falló. Ya ves que en la vida caminas y tus sueños te llevan por un camino. Así es. Entonces, yo, no sé, yo estaba destinado para ser un cantante, no sé, muy sensual y famoso. ¿Para qué, para qué estarías destinado tú en este mundo? O sea, como para qué, para qué sería. No sé, me perdí en el camino. No hay tantas cosas que me gustan. Sí. No sé qué es lo que quiero hacer. No, con calma, ya con calma, ya con calma. No se confíen. No se confíen. La confianza, ¿no? La confianza mató al gato, dicen. Así es. Muy bien. Saludo para el Buca Antares, que nos está sintonizando. Buca Antares. Saludo, Buca Antares. Saludate. Saludate para ellos y bueno, hoy, mis amigos, vamos a platicar de aquellas canciones que nunca debieron salir al mercado, canciones que no debieron salir al mercado musical, esas canciones que no tuvieron que haber salido. Si usted conoce alguna canción, si usted conoce alguna canción que usted en algún momento dijo, qué bárbaro esa canción, nunca debió haber salido al aire, escríbanos qué canción, mis amigos, vamos a analizar las canciones que nunca debieron de haber salido en radio ni en televisión. ¿Qué canciones? Hay muchísimas canciones. Hay una canción que estábamos... ¿De cuál? Estábamos ayer viendo una serie en YouTube, una película, no sé qué era, era un reportaje, no sé, y de repente entra en esos comerciales de YouTube, entra un video de una canción que ahorita se las vamos a poner en media hora porque ahí no sé qué está haciendo el payaso Rucho. Ay, Dios mío, a ver qué, déjame hacerlo, a ver, vamos a ver, van adelante, muy bien. ¿Cómo se llama la canción? Este, ¿cómo se llama la canción? Aquí tan fácil era eso, miren, tan fácil. Señoras y señores, esta canción ayer entró a YouTube y ahí fue donde surgió la idea de comentar, bueno, porque hay canciones tan raras, ¿no?, como esta canción que dice así. Bueno, y la escuchamos completa, aunque no dijera nada. Imagínense, o sea, hasta qué grado de locura tenemos. La escuchamos, la escuchamos completa, dije, no puede ser, tiene que decir algo, o sea, no puede ser que ocupe el tiempo de los músicos, del director musical, de la reglista, del ingeniero de audio, de, 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 de nosotros, y que la canción no diga nada. Uy, Dios, eso. Esta canción no dice nada. Este es el ritmo de Ivana del Ángel. Uy, Dios. Esta canción no dice, y sabe una cosa, no dice nada. Bueno, sí, pero es que yo no creía, hijo, yo dije, ¿cómo va a ser posible que, 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 vaya, que saque una canción que no dice nada? No tiene que decir algo al final. Oiga, y, y no dice nada. Ay, Ivana del Ángel, qué bárbara eres. Canciones que no debieron salir al mercado musical. Hoy vamos a platicar de tantas cosas. ¿Cuándo va a triunfar de Ivana del Ángel? No, y le pregunto, oye, ¿qué tienes que decir al respecto de este tema? ¿Y qué te digo? No digo nada. No dice nada, 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 nada. Hoy, nada más. Y ahí seguimos escuchándola. Ay, no puede ser. Canciones que no debieron salir al mercado musical. Hoy vamos a analizar esas canciones. Ya vengo de viburita. Levanta dedito tu micrófono. ¿Cuándo? Ajá. ¿Piensas hacer un ratonero tú también? No te entendí nada. ¿Cuándo piensas hacer un reggaetón como Ivana del Ángel, tú? No, 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 no tengo planes ahorita, hijo. No tengo planes, no tengo planes. Es que sea rucho, ¿eh? Bueno, es que él se ríe, él le da la risa, él le da el efecto de la risa. ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! Tenemos llamadas telefónicas. Hola, bueno, buenos días. ¿Quién habla? Bueno. Hola, buenos días. Buenos días. No tenemos a nadie. Bueno, nos vamos con otra llamada. Vamos a despejar. Hola, buenos días. ¿Quién habla? Bueno, buenos días. Bueno. Sí, ¿quién habla? Jefa, ¿me puede mandar unas picadas, por favor, así es el edificio de la vuelta? Jefa. ¿Quiere unas picadas? Bueno. Dijo jefa, ¿me puede mandar? Te digo jefa. Jefa, ¿verdad? Ay, pobrecita, este muchacho. Se va a quedar sin desayunar esperando las picadas. Y no llamó, tenía que marcar. Ay, Dios mío, qué barbaridad. Pero bueno. Vamos a continuar con las llamadas telefónicas. Días de la mañana con 34 minutos, 10 con 34. Bueno, hay canciones que no debieron salir al mercado musical. Muchas canciones. Muchas canciones. Vamos a escuchar esta llamada. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Quién habla? Bueno. Bueno. Sí, buenos días. Buenos días. Dígame, ¿quién habla? Habla de Colector 48, Pedro Aparicio. ¿Ah, qué pasó, Aparicio? Pues aquí estamos, reportándonos como siempre. Mandamos saludos a la banda. Ajá. ¿Qué canciones son las que no deberían de haber salido al mercado? Pues mira, yo te mandé un mensaje. No sé si se llama esa que dice. Les compro unos panties. Ay, pa' qué modeles. Un perfume suavón. Ay, qué rico huele. Este es mío, mami. Tengo los papeles. Más que dice un nombre raro, ¿no? ¿Y cómo se llama la canción? Así se llama. ¿Así se llaman? Sí, sí, sí. Este, 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 Ulito es mío. Este, Ulito es mío. Ajá, para decir otra cosa. Ajá. A ver, vamos a escuchar este. No sé quién la canta. Yo la escuché en el radio del otro día. Está pegajosa. Es mío. Muy bien. Aquí, fíjate, aquí está el tema. Uy, qué memoria tiene. Este buhito es mío. Se llama, ¿no? Muy bien. Está como el que fue al cine, ¿no? Hijo de, estaban las luces apagadas. Bueno, luego se los cuento. ¿Por qué? Luego se los cuento. Un saludo, Víctor. Un saludo para Freddy, mi amor. Sí. Para Ricardo. Muy bien. Para Grillo, para Mojica. Perfecto. Para Coyo, de aquí de la zona 7-6. Ajá. Para Muñecos, dice aquí el bebé. Muy bien. Víctor, cuídate mucho. Felicidades. Saludos a todos. A mí, este, la banda de recolectores. Ok. Ahí está tu canción. Ese buhito es, ese buhito es mío. Dice más cosas que en verdad desconocía. Esa noche no la olvidaba. Le compré uno pantymoquino pa' que modele. Y un perfumabón. Ay, qué rico huele. Ay, Dios mío. Ese buhito es mío, dice. Imagínate que romántico, ¿no? No. Imagínate una canción. Vaya una canción romántica que llegues tú con el trío y que tú le digas, amada mía, te voy a cantar esta canción. Arránquese, maestro, con ese buhito es mío. Imagínese usted nada más. Qué bárbaro. Y que digan, este, ¿qué canción me dijo la de ese buhito es mío? Me están mandando el link por los links musicales a través de WhatsApp de cabina. Me mandan el link y ya nada más le doy doble clic y se abre. Me mandaron este link que no debió de haber salido este tema al mercado. ¿Cuál es? Ay, Dios mío. Macarrón. Macarrón. No, sacarrón, sacarrón. A ver. Que alguien me explique qué es lo que dicen. Como que está muriendo. No, no, no sé, no sé, hijo. No, no, no. Macarrón. No, primero sí le entiendo, ¿no? Macarrón. Yo pensé que... Macarrón puede ser con carne molida o macarrón solo. Oiga. Macarrón, no, sacarrón, sacarrón. Ahí, sacarrón, viene a ser como chicharrón, me imagino, ¿no? Pero eso... ¿Usted sabe los años que tiene el Gavilán del Sur escribiendo canciones tan bonitas? ¿Sabe usted los años que tiene el Gavilán del Sur inspirándose? Y resulta que viene uno y hace... ¿Y ya triunfa? Oiga usted eso, Dios de mi vida. Oiga usted eso. Y el pobre Gavilán del Sur escribe y escribe canciones de amor románticas. Oye, ¿no puede ser posible que bárbaro? Sí, papi, es que... Oye, ¿no puede ser? Es que el mundo está... A ver, Gavilán del Sur, marca Macavina. Necesitamos hacer un cambio, ¿no? No, no, no. No puedes tú estar cantando canciones como esa de... Sin querer te encontré. ¿Cómo dice? Poco a poco te miré. ¿Por qué no cantas algo que diga...? A lo mejor haciéndola de Bobo Triunfas. Sí, porque mira, mira el éxito este, mira. O sea, ¿qué es eso, no? Pregunto, vaya, tengo la duda, la ligera duda. Sí, ya te has triunfado, ¿eh? Y mira que tú eres bobo, yo no entiendo por qué no has cantado como hablas, como piensas. Estamos... Somos bobos y no triunfamos, hijo. Y no triunfamos. ¿Qué encantas, sí? ¿Qué encantas, hijo? El muchacho que estaba con nosotros. No sé de qué me hablas, hijo, me atrasas. El de la móvil que estaba antes, Rambo. Ah, no, pero Rambo... Rambo sí se le entendía, Rambo sí tenía letra. Sí. Bueno, buenos días, ¿quién habla? Bueno. Bueno, Víctor. Hola, ¿quién habla? Desvelado. Desvelado, ¿qué pasa contigo? Buenos días. Víctor... Casi no te escucho, habla más fuerte. Mira, hay una canción Siempre que la escucho, me pongo a llorar Este RBD Se llama Sálvame ¿Cómo se llama? RBD, Sálvame Ajá ¿Y eso por qué? ¿Qué pasó? Porque esa canción me hace llorar Porque dice que amarte Amarte es mi necesidad Solo vivo para amarte, algo así Y ahí es donde empiezo yo a llorar Ponla para que veas como lloro Ok, a ver, vamos a ponerlo Vamos a ver si estás ahí Por eso, nos imaginamos niños Ya, ya, nos imaginamos Vamos a escuchar este tema que es de RBD Que se supone que son los rebeldes, ¿no? Sí Los rebeldes modernos No filming, no filming Esta melodía que se supone que es de amor Así como de... Sé que tú ya no vuelves más Así como no, sí, sí, sí Solo vivo por pura ansiedad Ajá, con un nudo en la garganta Sí, como no Es que no te dejo de pensar Pero esa canción está bonita Ay, muy No, esa canción está bien Tiene una historia Tiene letra Tiene inspiración Pero este ya está llorando Anaí Anaí Esta canción está bien Oye, este, chismoso No, no es chismoso No, desvelado Digo, desvelado ¿Desvelado? ¿Por qué lloras? Te mató, Víctor Gracias por tu participación, eh Gracias Gracias Oye, porque no, no Nada que ver esa melodía Y pues esa melodía está muy bonita No, pero es lo que lloraba Con la canción Por eso, pero este Este programa no es Pídeme la canción Y llora No, no, no Esa canción es Vamos a escuchar Las melodías Que no debieron salir al mercado Las melodías que el público dice ¿Sabes qué? Esa canción No puede ser Que esté sonando al aire No puede ser Por ejemplo, no puede existir la canción Esa que Las mujeres que he tenido Yo jamás las podré olvidar No puedes cantar esa canción Tampoco, Víctor ¿Pero por qué? Se puede sentir la pareja anterior Va a decir Oye, estás cantando Ese es otro programa Tú también estás mal Tú también estás mal Igual que el chismoso El desvelado Esa canción no la puedes Son canciones ¿Cuál es? A ver Ese es otro programa Que se titularía Las canciones que no puedes cantar Delante de tu mujer Punto Las canciones que no puedes escuchar Delante de tu mujer Es esa La que tú dices Una de ellas sería Las mujeres que he tenido Me han dejado Porque no las mantuví Ayer me cambiaron la lista No, pues para adaptarla Pero no Más personalizada Te la estoy cantando Pero bueno ¿Se acuerdan de la paga? César César de la vida del amor Vamos a un corte comercial Regresamos con más Mis amigos Aquí en el vacío de la fiera Me voy al corte rápido Y regresamos Tenemos muchas canciones Que el público nos está enviando Canciones que no debieron salir Al mercado musical Esas canciones que están Medias raras Payaso Rocho Medias raras Medias marcianonas Medias marcianonas Así es Pero bueno Vámonos al corte comercial Pero que triunfaron Perdón, perdón Que triunfaron Ah sí, sí, sí triunfaron O sea que era una Dices Ay esa porquería de canción Pero primeros lugares De ventas Y regalías Y premios Y reconocimientos Y presentaciones Y giras Y todo así Discos de oro Ellos sí ganaron Payaso Te imaginas el pobre Alberto Aguilar Cantando esa canción De Esa canción que dice Señora No se deje retirar Señora Es muy joven Para amar Señora Y el otro Dele 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 Garrote O sea que es eso Canciones que No, 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 no No a la violencia No a la violencia No sea de aquí No al amor hijo Amor Al amor El mundo nuevo es de amor Es de amor Que aturé Es de amor Bueno Dice por acá Los mensajes de Whatsapp Que tenemos el día de hoy Así que los invitamos Para que se reporten a cabina Número de mensajes de Whatsapp Niño Mensajes de Whatsapp ¿cuáles serían? 2-29-20105 2-29-20106 para su mensaje de whatsapp 2299-687-82 ahí tenemos para que usted nos envíe los mensajes de whatsapp hay una canción de reggaetón, no sé si la he escuchado huele a gasolina la gasolina es una reggaetón de muchas de lo que están hablando de los reggaetoneros bueno, hay una canción que me enviaron el link, dicen que esa canción no debió de haber salido al mercado musical ¿cuál es la canción, mis amigos? se la voy a poner en ese momento yo sé que es romanticismo qué cosa tan bonita, Rucho, cuando están enamorados y le quieres decir unas palabras de amor a tu pareja oye eso nada más oye eso nada más, señor de barbaridad Edgar, el chiquitín, nos envía estos temas dice, pa, estos temas están muy ad hoc con el tema con lo que están platicando el día de hoy dame tu cosita se llama se llama el tema qué bonito tema hay otra canción que me envía Edgar, el chiquitín que dice este ay, miren lo que escribí por poner melones puse otra cosa melones déjeme usted melones permíteme aquí está este tema que tampoco debió haber salido al mercado musical mis amigos ese tema se llama dedicado para el mercado malibrán mercado unidad veracruzana al mercado hidalgo mercado zaragoza y a todos los mercados a todas las fruterías se llama dame tus melones qué melones mami qué melones oiga ustedes canciones que no debieron salir al mercado musical esta es una canción que nos envía el público Edgar, el chiquitín nos envía este tema que dice así mami qué melones oiga ustedes qué bonito ¿no? el chiquitín qué melones mami qué melones se llama qué melones mami qué melones dijo ¿cómo me va a gustar si yo nací yo nací con la luna de plata y nací con alma de pirata qué van a estar escuchando esas canciones de qué melones mami o sea por favor ¿no? hay otra canción muy bonita de mis amigos mis amigos oiga ustedes esta sí está bonita vamos a vamos a no 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 la dinastía mi gente por favor está bonita mami soy tu vaquero como quien dice el que te defiende el que saca la pistola el que lucha por ti es una letra muy bonita cómo no claro que sí aguanta la vara le dice a la mami toma lo grande toma lo fuerte aguanta la vara aguanta la vara quiere decir aguanta la vara quiere decir luchemos por nuestro amor si me entiendes aguanta la vara quiere decir luchemos por la relación luchemos por nuestro amor mami dale más duro o sea la mujer lo incita ves lo que dice la chica papi dame más duro no dale más duro dice dale más duro al trabajo dale más duro al esfuerzo dale más motivante es una mujer motivadora claro así le dijo papi dale más duro así dijo dale más duro al esfuerzo al trabajo hijo claro que motivante ¿saben hay otra canción que la vaca no hombre esa es la que me dice Mr. Mike que son canciones que ay Dios mío había uno que se llamaba plastilina moch que cantaba canciones muy duras ah placer no 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 yo no la única plastilina que conocí yo fue en el kinder de ahí afuera ya jamás volvió a ocupar la plastilina jamás que yo soy un venado y que estoy amarrado no es tan fea pero si ofensiva oye mujer no diciendo que yo soy el venado está como un amigo que cada vez que se iba al trabajo pasaba por iba a la parada del camión y los que se reunían ahí los vagos de la colonia siempre le gritaban adiós viejo así le gritaban todos los días para molestarlo si iba pasando el señor le gritaba adiós viejo cornudo hasta que un día el señor dijo oye ya es mucho no que coincidencia que cada vez que yo paso griten estos vagos de la colonia los de la esquina del barrio adiós viejo cornudo hasta que un día harto llega con su mujer ya con su mujer le dice oye ven para acá ven para que estas haciendo o sea me estas jugando chueco de que se trata estoy caminando a la parada del camión y los vagos de la esquina todos los días me gritan adiós viejo cornudo y le dijo las cosas ay gordo no les hagas caso si tu viejo no estas vamos a corte comercial y regresamos con más solteros y solteras el domingo nos vemos solteros y solteras este domingo comenzamos a las 6 de la tarde digo para que sea temprano y sabes quien va a ir quien va a ir va a ir y va a ir lady edith también ya me habló ayer lady edith la estilista la estilista más como se dice correteable no correteable no se elegante se elegante se distinguido se propio es la soltera más codiciada exactamente está mal hijo él piensa que está ahí con no se va se va y no se quede en el lugar lady edith la soltera más la estilista más codiciada de todo el callejón de pípila callejón de pípila va a ir no no sabe usted todo 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 el que todo el que va a los mingitorios de ahí del callejón de pípila la conoce porque ella está junto al mingitorio junto a los baños públicos bueno no se ríen porque es verdad si o no lady edith estás junto a los baños o sea que tú escuchas al trompetero escuchas al al de los cacahuates escuchas al ya los conoce a todos no no si lady edith le sube al radio para no escuchar ahí los tornados ay lady edith niña ya te dije cámbiate de lugar pero tú estás pegada ahí ay dios mío lady edith nos vemos el domingo seis de la tarde solteros y solteras ¿qué pasó hijo? tú ya estás agarrando maleta y todo ¿qué pasó? ¿pero cómo te vas a ir si tú vas hasta la una de la tarde? eso nada tiene que ver nada tiene que ver tú haz lo tuyo no aporta nada pero tú qué aportas dime a ver tú qué aportas si ya te quieres ir no me has dicho nada a ver más ayúdame con esto a ver ayúdame 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 hasta la una de la tarde ayúdame hasta la una de la tarde hoy te pido entonces entonces no vengas con cuentos que aquí aquí tus mentiras no valen ya se va y se va y se queda ya se va porque tiene compromiso va a ir a ver a su mamá ¿verdad Rucho? así es voy a ver a mi madre bohemios que no ella va a ir a ver a su qué bonito cuando un hijo va a ver a su mamá aunque sea pedirle dinero como Rucho pero que vaya a verla va a pedirle porque no tiene dinero va a pedirle a su mamá mi mamá ya cobró bueno y ya cobraste tú o todavía no sí pero me quitaron el dinero como te dije Víctor te descontaron todo casi como todo casi pues ya ves que tengo un préstamo con el banco ajá entonces a la hora que cayó el dinero la tarjeta jaló la deuda que porque había corte el día 4 y ya aprovechó sí aprovechó bueno el día 4 que acaba de pasar sí por eso ajá entonces agarró y como hacen corte y queda la deuda ajá y llega cuando llega algún billetín ahí lo jala lo absorbe ajá le dije oiga señorita usted no puede hacer eso porque ese dinero es es sagrado sí dice pues sí pero usted si viniera a pagar a tiempo no lo hacemos ¿verdad? si usted fuera buen pagador pues no lo hacemos me voy a tener que asesorar con alguien porque eso no es posible así es me manda un mensaje Mr. Mai un mensaje que no dice na así como la canción de Ivana del Ángel escucha usted este mensaje que nos manda Mr. Mai este mensaje no dice na no dice na no dice na nada 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 este mensaje no dice na ya tú sabes no dice na ya tú sabes no dice na 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 nada y no dijo na no y no dijo na bueno qué inspiración canciones mis amigos que no debieron salir al mercado musical canciones que no debieron salir al mercado musical por ejemplo esta canción que dice así es un bala mi amigo sabroso muy alemán divertido a todo pone color con sus frases sabor sabor hoy no sé de eso no puede ser posible eso no puede ser posible eso no puede ser posible que bárbaro fíjate empezó empezó con un modular viejo este macumba allá en Playa Vicente Veracruz empezó con un modular viejo y luego fue y adquirió otro modular viejo del que un vecino compró 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 un nuevo y botó el que ya tenía y entonces con bala siempre estaba viendo en los botes de basura que había allá en Playa Vicente nuevo nuevo que servía que servía no entonces él le metía mano a todos los botes de basura este con bala y se dio cuenta que en ese bote de basura había había un un modular un serio ¿cómo se llamaba? ¿qué modular? un modular ¿no? él ya tenía uno entonces saca ese modular que solamente traía una bocina no traía las dos y dijo con un halago ¿no? conecta los dos modulares y ahí empezó a mezclar sus primeras canciones lo malo que le decía a la gente oye estás mezclando mal dice no cómo voy a estar mezclando mal si vaya si lo estoy haciendo bien no estás mal dijo no estoy bien digo ¿cómo vas a estar bien si estás mezclando una de cepillín con una de el ratón vaquero y de los oces del ritmo con con reggaetón no puedes mezclar así tiene que ser del mismo género del mismo género un vaquero saca y así empezó esta historia de de este de este muchacho de este niño que revisaba los botes de basura hace años y ahí se encontró su primer modular perdón el segundo modular con el que empezó a hacer sus mezclas escuchen ahí lo dice en la historia él tenía ganas de sobresalir tenía ganas de avanzar y avanzó y avanzó con más basureros a ver si encontraba algo pero se dio cuenta que ya la gente no botaba la basura vaya como antes que antes botaban todo una pantalla que no te se vea la botabas y un radio lo botabas y eso ahora ya no escucha la historia ¿sabes quién escribió la letra de esta melodía? ¿Quién escribió? el gavilán del sur que bárbaro eres un talento gavilán del sur eres un yo no sé que haces en el taller de costura trabajando de verdad gavilán del sur no te quieres no te valoras no te quieres no te valoras y no crees en ti no pero ahí te va ándale regresando regresando al corte voy al corte comercial regresamos con más nos vamos a contar remoto nos escuchamos el día de mañana mañana nos escuchamos mis amigos siga usted en la programación de la fiera 94.1 FM y mañana continuamos con con los con las canciones que usted considera que no debieron salir al mercado musical gracias buenas tardes nos vemos en la tarde en sus casas hoy nos vamos a repartir torta de elote hoy somos repartidores llame 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 a la nota y ya el viernes somos artistos no pero que llame temprano Vito porque luego quieren que uno ande a la mera hora gracias muy amable el tacto lo hago yo gracias hable usted cuando quiera usted es el cliente gracias adiós escuchaste el vacilón y nos vamos con mi fiel escudero mi bodyguard mi seguridad mi phrase pool mi salta para atrás mi monquique mi pequeño saltamontes directamente de la fábrica de chocolates mi opalumpa personal con ustedes damas y caballeros la presencia de macumba show macumba buenos días un porro y para mañana niño niño blanca navidad hora blanca navidad oye tu vienes peor cada día oye no puede ser hora blanca navidad que tal papi muy buenos días buenos días hoy es ya jueves jueves once de noviembre de dos mil veintiuno que se preste de las diez a mañana hasta la una de la tarde ajá porque le reza por ocho y no chavales si no pues hay que atención que le toque las líneas que hay transformadores cuáles transformadores niño y también cabina dos veintinueve veinte diez ciento cinco dos veintinueve veinte diez ciento seis para su mensaje whatsapp veintidón noventa nueve sesenta ochenta y siete ochenta y nueve muy buenos días un poquito más despacio número de celular por favor buenos días buenos días para todos mis amigos buenos días y me voy al corte comercial rápidamente antes de empezar con el payaso radiofónico ¿te parece bien? de luz de luz de luz de luz que no ensaya pero aquí anda se lo olvida todo se va se va y no riza y nos vamos del otro lado del estudio con la presencia del único payaso radiofónico el único payaso de luz de luz y esta canción se la vamos a dedicar a todos los contadores del consorcio Luana todos los contadores del consorcio Luana especialmente para el megacontador Samuel Morales le mandamos un saludo para el contador Samuel Morales que le dedicamos canciones de antaño así que para él y para el consorcio Luana un saludo para todos ustedes y recordándole a todas las solteras y solteros el domingo el domingo puede usted encontrar a su amor el domingo el domingo el domingo de solteros y solteras ¿solteros? seis de la tarde si eres soltera mi amiga y aparte eres contadora iba a cantar sin audífonos anda muy mal debes tú de echarle la mano tú apóyalo ¿cuándo va a trunfar? iba a cantar sin audífonos se va se va se va y no se va el payaso rucho hace tiempo que me agobia la tristeza no, no, no así no es rucho no le dan ni entonación hace tiempo que me agobia la tristeza ¿y él cómo cantó? hace tiempo que me agobia la tristeza o sea no hay no hay diferencias Macumba sí, claro hace tiempo que me agobia la tristeza ¿cuándo va a trunfar? y el recuerdo de tu amor me hace llorar me acompaña el sentimiento donde quiera que yo ando y una lágrima ¿cuándo van a hacer algo? yo ya me voy y me voy preocupado por ustedes ¿cómo que te vas? ya me voy hijo ya mi camino ya está marcado ¿no te llevas a él? no hijo yo voy a triunfar hijo si no quisiera triunfar pues me quedo con él él sí le hizo caso a su papá su papá le dijo júntate con con buenos yo no le hice caso al mío ya tengo que hacerle caso al mío él sí le hizo caso a su papá yo no jajaja hace tiempo que me agobia la tristeza canta como quiera jajaja y el recuerdo de su amor me hace llorar me acompaña el sufrimiento por doquiera que yo ando hombre que relajo estás haciendo jajaja y no puedo yo vivir sin su calor por las noches le pregunto a las estrellas no, 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 no no cantes no por las noches le pregunto a las estrellas a las estrellas que me digan donde encuentro yo a mi amor llámándolo como ya me lo puedo les voy a poner la última clase la última clase Ya, la última clase Hace tiempo que me agobia la tristeza Y el recuerdo de su amor me hace llorar Y ahí empieza ya el sentimiento Me acompaña el sentimiento por doquiera que yo ando Y no puedo yo vivir sin su calor Por las noches le pregunto a las estrellas Que me digan si acuerda de mi amor Ahí la tienes, vámonos Más no logro conseguir más soluciones Eso, ahí la tienes Que una lágrima luz en la oscuridad ¿Dónde te has ido, mujer? No lograrás encontrar otro cariño como este Ya sé cuál es su problema Y tu problema ha sido toda la vida y no lo solucionas Que tú lees la canción, no la cantas Oye, papi Entonces estás esperando a que pinte la letra del karaoke Y ese es el problema Claro, pero... Es ese problema Tú tienes la culpa Sí, sí, yo tengo la culpa Tú tienes la culpa porque Rucho canta mal El Gavilán del Sur canta que... Ahora, ¿qué tienes que meter al Gavilán del Sur? ¿Qué tienes que meter al Gavilán del Sur en esto? Porque cantan horrible los dos No, hijo, lo cantan horrible los dos Solo es uno de los dos Uno de los dos que mencionaste canta horrible No vamos a decir cuál Pero uno de los dos Es Gavilán Ay, Dios mío, no puedes ser Soy una humorita No, hombre, es una humorita Es una anaconda Eres una anaconda Sabía usted Información que no sirve para nada Hoy, hoy, fíjate que el día 11 de noviembre Estamos celebrando el Día Mundial del Soltero El Día Mundial del Soltero, sí Ya, te di casualidad El Día Mundial del Soltero Hoy estamos celebrando el Día Mundial del Soltero Hoy 11 de noviembre Y este, pues Ay, ahorita Es coincidencia, ¿no? Porque estamos haciendo el evento de solteros O sea, hoy es el Día Mundial del Soltero Por algo, Rucho, por algo Sí, por algo Aquí no hay coincidencias No, 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 no ¿Hay qué? Hay No Ay, esa es la palabra Se cierran los círculos Es una causalidad Causalidad, sí, es una causalidad No es casualidad, es causalidad Por la causa y efecto, ¿no? Así es Bueno, hoy es 315 días que han transcurrido 315 Faltan por transcurrir 50, pero Otra vez, ayer dijiste que 50, niño No, 51 Ayer eran 51 Ayer eran 51 Sí Hoy son 50 Ok, hoy son 50 Sí, hoy es el Día Mundial del Soltero Hoy es Día Mundial del Sol Soy soltero, solterón Y me gusta ser libre como soy Ustedes háganme el coro, ¿no? ¿No se vanito? Mira, me hacen el coro Y me gusta ser libre como soy ¿Sale? Soy soltero, solterón Y me gusta ser libre como soy Va, déjalo Yo tengo la cura para pedir cosas Mira, los solteros, solterón Y a los casados, mi corazón Lo vamos a hacer tú y yo el coro Vamos a hacerlo, ¿sale? Y fíjate cómo Macumba Dentro de su falla técnica que tiene en el segundo piso Te cambió el tono Te cambió En un tono dio la primera frase Y te cambió real el tono En la segunda, como debe de ser A ver, cántala solo Soy soltero, solterón A los casados, mi corazón Dice Soy soltero, solterón Y a los casados, mi corazón O sea, hizo el cambio de voz ¿Y Rucho qué dijo? ¿Rucho cómo dijo? Rucho ni cuentas ha dado Soy soltero, solterón Y a los casados, mi corazón Soy soltero, solterón A los casados, mi corazón A ver, estás mal No te alegres mucho También estás mal, hijo Bueno, a ver Han pasado 50 días, ¿no? No, no, 50 días no ¿50 dijiste? No, falta por transcurrir Ah, perdón, perdón, perdón Falta por transcurrir 50 días Y hoy es Día Internacional de los Solteros De los Solteros Ajá, muy bien Y también es Día Internacional de las librerías De las librerías Así que si tú estás soltero Métete a una librería Y celebras doble Métete a una librería Celebras doble Si tú estás soltero Sí, claro, claro Muy bien Bueno, si estás soltero Pues ya tienes que apuntarte Y bueno Me preguntaba al público Que si es necesario Anotarse en la lista No, no es necesario Nada más que se le va a dar Una atención especial A todos los que estén en la lista Porque se van a Se va a preguntar por ellos Y se va a ir a A checar Pero no es necesario Usted con que asista el domingo A las seis de la tarde Con eso El evento de solteros y solteras Con eso Necesitamos que se presente El caballero Lalo Que es el soltero Caballero Lalo Es el correteado Por las señoras de la colonia Ayer edité Ayer apenas edité ese programa Fíjate Que fue de la semana pasada Fue del jueves Cuatro de noviembre Recuerdo muy bien Y ayer Eran las doce de la noche Cuando estaba yo empezando A editar el programa del jueves Fíjate que atraso tengo De una semana De una semana Exactamente una semana Estoy atrasadísimo Con los programas Pero bueno Ayer editamos el Del jueves cuatro de noviembre Donde Recuerdo que el caballero Lalo Pues habló a cabina Que estaba muy Muy temeroso Porque la Lo están correteando Lo acosan Las señoras de la colonia De allá del Banantial ¿Cómo se llama? No, las amapolas De las amapolas Señora de las amapolas Dejen ustedes al muchacho Que ya se reportó Con nosotros Pero ya no es muchacho Ya hijo Ya es un muchacho Ya no es muchacho ¿Qué es? Es una chacha Sí, porque es igual que yo Es igual que yo ¿Tú consideras que Él sea gay? Yo estoy de acuerdo Que sí Ay, tú eres gay Bueno, bueno Porque ojo Ay, Rucho Ya va con su viborita Macumba dice que el caballero Lalo es gay Porque dice que Ojo de loca Jamás se equivoca Desde que lo vio Macumba Dijo Ay, papá Si es mi amiga Pero ¿A poco sí? Bueno, dijo Macumba ¿Tú consideras que sea gay Caballero Lalo? Es que Rucho no sabe Rucho no No sabe Pero tú eres gay Ya el termómetro A estas alturas Ya no le funciona Pero él no es gay Vito Mira, a ver Macumba dice que es gay Yo fui reina ¿Pero por qué no va a ser gay? Yo fui reina gay Dice Rucho Que tú no eres gay Sí, soy ¿Para dónde vives? ¿En qué colonia vives, hijo? Cochota ¿Tienes coche? No, pero anda en carro ¿Entonces no es gay? No, no es gay Ya, ya, ya Es que dice que un gay Vienen fraccionamientos De alto rango Y tienen auto del año Y tienen cuentas bancarias Y viajan a Londres Está mal Rucho ¿Tú no viajas a Londres? No, ni conozco Ah, entonces no eres gay ¿Qué eres? ¿Qué eres? ¿Qué eres? ¿Qué eres? Júdate, pergo Tú nomás dices Soy patolucas Soy patolucas Soy patolucas Bueno Trabaja, trabaja, hijo Para llegar a ser un gay profesional Hoy es el día Hoy es el día No es mañana No fue ayer No es pasado mañana Ni es el domingo ¿Y ahora? Hoy es el día internacional De los solteros Hoy es el día internacional De los solteros Se celebra Fíjate que coincidencia Que causalidad Que causalidad Fíjate que en Japón Hoy se celebra el día del soltero Cuando los solteros van a comprar A todos los negocios Y les dan Un precio mucho más económico De lo normal En Japón Por ser día del soltero ¿Y cómo demuestran que es soltero? Ah, no, pues llegan y comprueban Que sos soltero ¿Pero cómo se puede comprobar Que soy soltero? ¿Por qué mientes tanto, Rucho? Miente tanto O sea, ¿cómo vas a... A ver, compruebame Que eres soltero No puede comprobarlo No existe, hijo Son mentiras Rucho ha engañado al mundo años Pero yoita con tanta tecnología Ya no los puede engañar Que no engañó a la chagüicla Ya no lo pueden engañar Pero vamos a ir a un corte comercial Y regresamos con más Oye, continuamos con las canciones Que no debieron de salir Al mercado musical Canciones que no debieron de salir Mándenos un mensaje de Whatsapp Y coméntenos qué canciones Son las que no debieron de salir Al mercado musical ¿No? Porque es importante saber Qué canción considera la gente Que no Hay muchas La gasolina ¿Te acuerdas de la gasolina? Sí, sí, sí Son la gasolina Hay varias Y otras de un tal general Que cantaba también ¿Cuál es el general? Perdón No me acuerdo Qué canción Ah, bueno, gracias No me acuerdo ¿Te acuerdas de la gasolina? Pues sí, pero es lo mismo Eso y nada es lo mismo No, por qué ¿El general cuál? No me acuerdo Pero eso y nada es lo mismo Pones el general Y salen diez canciones Que no debieron de salir Canciones que no debieron salir Al mercado Me mandan esta De la gasolina Que dicen ¿Cuál? Esta Pero vamos a analizar ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué el público no? No le gusta esa melodía Dame más gasolina Bueno, ella tiene un problema ¿No? Así como el alcoholismo Que a alguien le gusta el alcohol A otro le gusta el cigarro A otro le gusta desvelarse Y a otro el pulque A otro le gusta el pulque A otro le gusta el refresco A ella le gusta la gasolina Bueno, ¿Cuál es el problema? ¿No? ¿Cuál es el problema, Ruch? Le gusta andar en moto Y en carro Ese es todo el rollo De la chamaca esta A ella le gusta la gasolina ¿Cuál es el problema? Por favor Así que bueno Así que hay una canción Mis amigos Que es una Dice por acá Víctor, esta melodía Es la que deberían de sacar Del mercado Esto es como una Esto es Las flores modernas Que se le dice a las mujeres Antes le decías Guapa, hermosa Ojos de princesa Criatura celestial Ahora Se le dice Rica y apretadita Escucha esto Tú eres mi mamita Rica y apretadita Mamita, mamita Rica y apretadita Tú eres mi mamita Se da cuenta Qué bonito El romanticismo moderno ¿No? Porque ese es el romanticismo Moderno, payaso Rucho La chava se desmayó Cuando oyó eso ya Sí, o sea Dijo Ay, qué galán ¿No? Sé que tú tienes a otros Y ahí me quieres Para un Para un ¿Qué significa? O cómo No entiendo Significa que El que le canta Ella quiere Haz de cuenta Que soy con Mari Que estoy con Mari Pero ella Ella me cambia Por otro hombre Y dice Un Un Eso Eso es lo que Lo que está diciendo Es ese tono Esa canción Pero cómo A ver Vamos a entender bien Dice la canción Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres para un Sí Ajá ¿Cómo está eso? Lo que pasa Que esa canción Que está poniendo En épocas En aquí En los ochenta Esa canción Esa es de los ochentas Esa es Pero un poco menos Que nosotros Un poco menos Que nosotros Sí pero Lo que pasa Que Tú tienes a otra Quiere decir Que Que ella Tiene a otro hombre Y a mí me quiere Para Es lo que quiere decir Quedé igual Pero bueno Quedé igual Ya 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 pareces guajolota Tú hombre Ya Por eso Nos van a reportar Aquí junto Qué bárbaro eres Canciones que no debieron De haber salido Al mercado musical Nos están enviando varias Oye Esta canción Yo no la había escuchado No Pongan atención Mis amigos Esta Esta melodía Dice el público Que no debió De haber salido Al mercado musical Esa Melodía Que Que es Muy agresiva Pues No pues Es así como una petición Veo O sea nada más Como Ha de tener alguna tienda Yo creo ¿No? Ha de tener alguna tienda Es carnicero Mándame Es carnicero A ver Rucho Los carniceros Venden chorizo ¿No? En las tiendas Rucho En las tiendas Le digo Ha de tener una tienda Y dice él Es carnicero Pues sí Ha de tener una tienda Ella Mira Y tú me dices Es carnicero El que vende chorizo Es carnicero No Ah bueno En las tiendas Venden carnicero Déjalo Te vas a desgastar Y no va a captar Déjalo Te vas a desgastar Te lo digo Por favor Te lo digo Por favor Te lo pido Por favor Pero no me dejes Nunca Así es ¿Qué otra canción? A ver Hay otra canción Que me mandaron Fíjate Esta melodía No sé por qué Me la mandan Esta melodía No sé por qué Me la mandan Porque te quiere pa No esta Que no debió De haber salido Al mercado musical Me están comentando Pero no entiendo Por qué Vamos a escuchar ¿Qué dice la letra? ¿Quién grabó Este tema Payaso Rucho? ¿Quién grabó Este tema? El Gavilán del Sur ¿Eh? ¿Quién grabó Este tema? Eh Creo que es Antes de irme Al flash informativo Ajá Creo que es El Gavilán del Sur No es Es el trailero De los teclados ¿Hoy qué fecha es? ¿Qué fecha es hoy? Hoy es once Once De noviembre De noviembre De noviembre Ajá ¿Pero qué dice la letra? ¿Qué dice la letra? Porque yo no escucho la letra Escucho altísimo La música Entonces no sé quién la grabó No sé quién Se hace llamar Se hace llamar ingeniero De audio Porque yo no escucho la letra O sea No sé qué es lo que diga No, no sé Vamos a poner atención A ver si usted logra Entender qué dice la letra No, no le entiendo No Es que ¿Sabes qué? Está La música Todo lo que da No, no entiendo Qué dice la letra Entonces la canción De El Gavilán del Sur Muy bonita letra Sí Muy bien interpretada Lo malo que no se escucha Lo malo que no se le entiende A la Hay que adivinar No hay que adivinar Escúchese Lo alto que está una pista Y que nadie Nadie se dé cuenta Ni el chiquilín Vaya Ni el licenciado Este Licenciado Botargas ¿Cómo le dicen? Licenciado ¿Cuál es el licenciado? Los del grupo Ah, el chiquilín es uno El chiquilín es uno Es el que nos saludó El domingo Ahí en la fiesta Del sobrino El señor que toca El requinto Ajá ¿Pero cómo se llama? El licenciado ¿Qué? Licenciado Licenciado Vaquitas ¿O cómo le dice? El licenciado Sabrosito El licenciado Ay, ¿cómo le dice? El licenciado Bueno Que es licenciado Quiero decirte No, y que sabe música ¿Eh? Y no se dio cuenta Nadie se dio cuenta Que la pista está elevadísima Elevadísima Escucha usted Ya no era para mí Recuerden La pista no tiene que estar A la par de la voz Ni tampoco arriba de la voz ¿Todo qué? La pista tiene que estar 3.4 En escala de 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 feis De feis Ah, ¿sí? De feis De feis No me digas en la escala Pero en la escala musical Pero abajo de la voz Abajo de la voz Abajo de la voz No puede estar Y no puede estar Ni arriba Ni a la par de la voz No puede ¿Qué tipo de músicos Son ellos? ¿Quiénes son? ¿Quién es el ingeniero De audio que grabó? ¿Quiénes son los que Han estado escuchando La canción Y nadie Le pudo haber dicho ¿Quién es el cantante? ¿Quién es el cantante? El trailero El trailero ¿Cuál trailero? De los teclados Bueno Trailero de los teclados Por el amor de Dios ¿Cómo hace posible Que me mandes Esa canción? Con tantos kilómetros Recorridos ¿Qué va a decir Lola la trailera? ¿Qué va a decir Lola la trailera Cuando sepa Que el trailero De los teclados Grabó esa canción Así Con la pista arriba La música arriba Pista abajo ¿Eh? Pista abajo Ahora sin ganas El trailero Cuando vengas De viaje No grabes Trailero Cuando vengas De viaje No grabes Oye Sin querer Te encontré Con todo Te vine O sea No Está roncando Está mal Tiene que ser alegre Al trailero Lo que le falta Es un querer nuevo Es lo que le falta Ya ¿Un querer nuevo? Sí Un querer nuevo Es que se porta muy bien Él Pero su señora Lo va a andar cuidando Sí Pero la señora Tiene que entender Que todo cantante Todo músico Necesita una inspiración Todo músico Y todo cantante Necesita una inspiración Extra Extra Si usted ve que su pareja Es cantante O es músico Y lo ve triste Apagada Pues no tiene vieja No tiene No tiene un querer No tiene Un pellejito Vaya No tiene No tiene No tiene Un pellejito Esa relación A larga distancia Está bien Pero necesitas una Está como el amigo Que está en Estados Unidos Y le mandó a decir A su esposa Amor mío Ya lo nuestro Terminamos Y no te voy a decir Quien es el que está En Estados Unidos Y le mandó a decir A una chica de aquí De Veracruz Que ya no quería Nada con ella ¿Qué pasó? Porque Es cliente mío Y me manda Me manda A dejar tortas de elote Entonces Tampoco quemarlo Entonces le dijo Amor mío Hasta hoy anduvimos Este Ya vamos a terminar Vamos a terminar La relación Ya Gracias por los años Que estuvimos Gracias por las limpias Que me diste Gracias por ¿Qué pasó? Yo no he dicho nada Yo no he dicho nada Por eso De casa De casa Que le fue a limpiar la casa Y el azúcar Y el arroz Porque es que le llevaba Despensa Le llevaba despensa Gracias por el arroz Gracias amor mío Por todo ese tiempo ¿Quién será la que me quiera a mí? Pero pues ¿Quién será? ¿Quién será? Una hindú ¿Quién será la que me quiera? ¿Quiénes son las que llegaron a Estados Unidos? Las hindúas Afganistán Ah, las afganas Afganas Las afganas Ahora sí trae unas ganas El afgano ¡Qué dolor! Las africanas No, afganas Africanas son otras, niños Y entonces este Susodicho, caballero Que no puedo pronunciar su nombre Está en Estados Unidos Y en una ocasión Le mandó una carta A su pareja Que estaba aquí En Veracruz ¿No? En un lugar Con mucha luz Con mucha luz Porque era una colonia Que estaba muy alumbrada Muy alumbrada Y entonces le dijo Amada mía Ya terminamos Ya te agradezco todo el tiempo Que estuviste conmigo Gracias por todo tu apoyo Creo que quedamos a mano Ni te debo Ni me debes Ni me debes Ni te debo Quedamos a mano Muchas gracias Muchas gracias Yo aquí tengo A una afgana Que estoy apoyando Una iguana No niño Afgana Una iguana Una afgana Gracias sabor mío Sigue en Veracruz Este Con tus actividades Búscate un buen hombre Asiste al evento de Víctor El domingo A las seis de la tarde Que alguien más caiga ¿No? Ya no lo empalagues Tanto No lo empalagues No lo empalagues ¿No? Te deseo lo mejor Muchas gracias Amada mía Y esta mujer Le respondió ¿Qué le respondió Víctor? Ya te imaginarás Tiene una boquita No pues te imaginas mal Porque no Solo le dijo Ok amor mío Ok Me estás terminando Ok Espero que seas feliz Espero que esa afgana Allá en Estados Unidos La que encontraste La que estás apoyando Te haga tan feliz como yo Te deseo lo mejor Solo quiero preguntarte algo Y sé sincero conmigo Me estás cambiando a mí Que estoy en Veracruz Por una afgana Que está contigo Ya en Estados Unidos Solo quiero que me digas ¿Por qué? ¿Por qué amor mío? ¿Qué tiene esa afgana Que no tenga yo? Solo dime eso ¿Qué tiene esa afgana Que no tenga yo? Y él le respondió Y él le respondió Amor mío Me preguntas Que qué tiene esta afgana Que no tengas tú Te respondo Que tienen lo mismo Las dos tienen lo mismo Nada más que lo de ella Lo tiene aquí En Estados Unidos Donde yo lo ocupo Tú estás allá Tú es lo mismo Pero lo de ella Lo tiene aquí Aquí lo ocupo Ya quédate con su saquito De arroz Ya niño Ya 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 nos vamos Nos vamos a un control remoto Gracias Y saludos para Cardel Veracruz Que Cardel Nos acaba de dar la noticia Que la cotización Ya pasó Ya fue autorizada la cotización Vamos a estar de padrinos De padrinos De lanzamiento del grupo La nueva clave Allá en Ciudad Cardel Veracruz Así que para todos los amigos De Ciudad Cardel Un saludo muy especial Vamos a estar El payaso Rucho Y un servidor de padrinos De el grupo Lanzamiento del grupo La nueva clave Y el show del Jarocho Va a estar A medianoche Para que bailen ¿Cuándo va a ser? El día viernes El día viernes Acaba de confirmar Día viernes Ciudad Cardel Allá en Remedios En Remedios Saludos a los Remedios Y a todos los que nos están Sintonizando Mañana es viernes Mañana es viernes Víctor El tiempo pasa volando Tiene un mes Que le mandé la cotización Y hasta hoy me autorizaron Así que para el grupo La nueva clave Vamos a ser padrinos Del lanzamiento De esta agrupación Salsera Allá en Ciudad Cardel Y el Jarocho Haciendo show Allá en Remedios Ciudad Cardel Gracias Nos vemos Nos escuchamos mañana Y nos vemos en la tarde En sus casas Vamos a salir hoy A la venduta Hoy vamos a vender Tortas de Lote Mis amigos Porque hoy somos repartidores Mañana somos artistos Artistas Pero bueno Gracias Macomo Por haber estado con nosotros Muchísimas gracias Y me voy mañana A andar por ahí Deparrando Muy bien Pues estamos en contacto Muchas gracias Gracias a Dios Y nos escuchamos mañana Nos escuchamos mañana Mis amigos Y nos vemos en la tarde En sus casas Haga su pedido temprano Porque queremos acabar temprano Ya por favor Adiós Ay Jarochito Yo lo iba a invitar Voy a invitar el domingo Bueno pero voy O sea yo soy casado En Alvarado Pero una vez que llego A Veracruz Cuidado eh Oye entonces Yo aceptaría mi invitación Para el sábado Para el sábado Bueno pues nos ponemos de acuerdo Bueno pero yo no soy La señora está comprometida La señora está comprometida Y medio No comprometida Comprometida y medio Manguerazo de agua Que te va a llegar a ti Señora no me mete en problemas Señora Pero si no se va a hacer nada malo Simplemente bailar Si pero los hombres son muy celosos Gloria Los hombres son muy celosos Y aunque aunque No estén haciendo cosas malas No hagas cosas buenas Que parezcan malas Mejoras las malas Y ya Y ya verdad Pues si De todas maneras Las buenas parecen malas Así es ¿Cómo has estado Gloria? Bien Gracias a Dios Víctor Este tengo ya una comitiva Como de ocho personas Ajá Muy bien Para este Ir el domingo Solteros y solteras Exactamente Muy bien Y ya entre La principal La principal es Doña Mari Ajá Y ya luego Y sigue la Isamor Ajá Y luego sigue La otra señora Que dijo que no está De mal ver ¿Cómo se llama? La señora Patty La señora Patty Va a ir la señora Patty No hombre De ahí va Así le van a llevar Pretendientes Así Tenemos también A la señora Lila Ajá También acá Creo que vive acá En este Aquí en Buenavista Ajá Este tenemos Voy hoy en la tarde A casa de Raquel Ajá Para también decirle ¿No le has dicho A este Ay se me olvida A Lulú Perdóname Lulú Pero es que Te pierde Lulú Y tengo Se me meten más Más nombres en la cabeza Lulú Lulú La señora Lulú Del Buenavista Ajá Le voy a decir Al rato le hablo Y a ver Porque pues ya ves Que luego ella casi No sale Por lo de la pandemia Y todo eso Ajá Pero le voy a La voy a comentar Muy bien Va a ir la hija De Doña Mari Ajá Va a ir el muchachito Su nieto Ey 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 Oye que Oye Gloria Tu nieto Yo que estoy diciendo Lo hiciste así como Lo dijo cachandona No no Lo dijo así como Su nieto Así dijiste Que bárbara eres Una servidora Claro que si Muy bien Y entonces pues ahí Te vamos a echar por Cuéntanos un chascarrillo Gloria Galindo O una Una adivinanza señora Una adivinanza Ay Órale una adivinanza No a ti no Jarochito Porque no quiere salir Digo No quiere Este ir a mi invitación Si vamos Si vamos Pero una adivinanza Para meter aquí Al show de Jarochito Una adivinanza Un chiste Eh una adivinanza Pero es más o menos Ajá Largo Peludo Para tus sentaderas Largo peludo Para tus sentaderas Ajá La maca No Que es Es el caballo Ah Es claro Es peludo Es cierto El caballo Ahora Si pueden poner Una canción Si cual quiere Este Devórame otra vez Devórame otra vez Es canción O complacencia Ah Uy No sé cosas Dedicada para quien Señora Raquel Yo no soy Raquel Ella es Gloria Galindo Ay que yo no las conozco bien Pues vamos a Gloria Galindo Gloria Galindo Vamos a A este Pues a Pues dedicada A Al pipero Al pipero Muy bien Perfecto Lo espero Señor Y si nos llega El pipero No 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 Señora ya Conocía No 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 Yo no Ya no riesgo Mi vida Pero le vamos a Poner Gloria Galindo La de Devórame otra vez Dedicada para el señor De la pipa Uy Chiquitos Gracias Ándale pues Que bárbaro Eres Gloria Galindo Que bárbaro Eres Ahí está el tema Muy bien Me voy a corte Y regreso con el tema De Gloria Galindo Dice por acá Hola señor Jarocho Felicidades Me puede poner las mañanitas A mi ahijado A mi ahijadito Jaciel Rodríguez Gamboa Que cumple hoy Cuatro añitos De parte de su madrina Cari Que lo ama mucho Gracias Saludos a todos Ahí está Para el ahijadito Jaciel Rodríguez Gamboa Ahí está Siguen Las felicitaciones Que ahorita vamos a poner Las mañanitas Tienes saludos Que dar aquí en tu programa A ver voy con los saludos Porfa A mi mamá Lorena Mándale un mensaje Un saludo Ahí está Para la señora Lorena Un saludote Dice pongan las mañanitas Para los cumpleañeros Y para mi ahijadito Jaciel Ahorita lo vamos a poner Y para los cumpleañeros Para entonces De su madrina Cari Muy bien Ahorita lo vamos a poner Claro que sí Buenas tardes Saludos Jarocho Y también para Víctor Sánchez Muchas gracias Me pueden mandar saludos Soy Aldo Muy bien Aldo Saludote Saludos Saludos Dice por acá También saludos Para Itzel Lucero En la Huasteca Potosina Está haciendo el aseo De la casa Oye que bien Que bien que tenga La casa limpia Itzel Lucero Saluda para ti Itzel Allá está la Huasteca Potosina Saludos Dice Jarocho Genial Pueden cantar una canción Juntos La que sea Claro que sí Puedes Yo siempre puedo Niño Tú puedes Yo puedo Y medio Señor Ahorita la cantamos Claro que sí Al mismo tiempo Al mismo No te compromete Al mismo tiempo Señor ¿O qué no puede usted? No yo sí puedo Pero no va a ser Que te No Ahorita la cantamos Al mismo tiempo Buenas tardes El Jarocho Gracias por tu felicitación Del día del soltero Sí Para todos los solteros Muchas felicidades Hoy es el día Internacional De los solteros Un saludote Para todos ustedes Sí No, no Pero no es relajo Amigo Es verdad Oye Y búscalo Por redes sociales Que es el día Internacional De los solteros Las mañanitas Para todos los festejados Muchas felicidades A todos los festejados Que se la pasen bien A todos los que estén Cumpliendo años A los que saludamos Aquí al aire Muchas felicidades A todos ellos ¿Qué dice? Todos cantamos Estas son Las mañanitas Que cantaba El Rey David Hoy por ser Su cumpleaños Se las cantamos Así Despierta Muy bien despierta Mira Que ya amaneció Ya los pajarillos Cantan La luna ya Se metió Una vez más La luna ya Se metió Muchas felicidades A los cumpleaños Sí Que se la pasen bien Buen provecho Para todos Y siguen ustedes En la sintonía De la fiera 94.1 FM Porque viene Eliseth Ramos ¿A qué horas? No lo sé Pero ella llega Ella es la jefa Sí, sí, sí Yo por eso estoy diciendo Que no hay problema No Por eso Pero lo dice de una manera Así como que muy molesto No, 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 no Estoy molesto Estoy Vamos avisando Va a venir Pero no se quiere Pero siempre viene A estar en una junta Hablando con alguna agrupación Importante Para 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 que se Escucha aquí En la fiera Entonces Nosotros nos despedimos Muchas gracias Por habernos acompañado Mañana será otro día Y hoy nos vemos En su casa En la tarde Así que saludos Para nuestro amigo Este ¿Cómo se llama Nuestro amigo? Es nuestro amigo ¿Eh? Pero ¿Cómo se llama Este? Ay, Dios mío Es que yo soy malo Para recordar nombres Rafael N.A. Rafael N.A. Muchas felicidades Rafael N.A. Y a tu hijo también Saludos para tu hijo Y en la tarde Vamos a Vamos a ir a verlo Y a su hijo Cumple veinticinco años de edad Que se llama Uriel Novelo Zarrabal Así que le mandamos Un saludo Mándenos los dos Jarochos Sí, también le mando Un saludo para Uriel Novelo Zarrabal Que se la pase bien Y en la tarde Ahí nos vemos En su casa Es la una Cincuenta y nueve Ya nos vamos Buenas tardes Buen provecho Adiós Escuchaste El vacilón